Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Pues ya estábamos divirtiendo por las calles caóticas de Pajarland amigos. Pues la verdad les va a sorprender mis videos, con mis videos van a aprender cómo pueden caminar por estas calles. Tal vez les parece un poquito horrible, un poquito difícil de caminar, pero bueno, cuídense muchísimo amigos. Siempre en la mochila por... Y yo he cuidado muchísimo la verdad amigos por mi cámara con el gym, el amigo estaba grabando las callejuelas. Bueno, en los días de este bichito, la verdad no había muchísima gente. O sea, solamente les quería mostrar caos, multitud, marabunta de la persona por Pajarland, pero bueno, no había muchísima gente. Y ahora estábamos buscando nuestra nueva comida, otra comida que se llama Chur Churnan. Este, el Chur Churnan, ¿ok? Y ahí otra calle que va a Aracash Road y vamos a regresar, ¿dónde estábamos? Luego vamos a comer algunas cosas acá. Ya ves, demasiado tráfico. España no es así, ¿verdad? Cuidado, ¿vale? Yo no sé cruzar, ¿eh? No, pero conmigo aquí, no te preocupes. Bueno amigo, vamos a cruzar la calle con mi amiga. Es como España, ¿verdad? Casi. Ponte la mascarilla, carajo. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! Estamos en par, ganchitos. Ingrid. Vamos, 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 vamos. Vamos, carajo. Vamos. Deja de tu palabra. Ya ven, ¿ya ven? ¿Qué es? Eso se llama India. India. Aventura. ¿Te gustó? Sí, pero yo sí tengo que cruzar sola, no cruzó. Ah, claro, conmigo. Muy bien, con Deepak por las cumbias. ¿Qué lo más? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo es picante? ¿Esto no? ¿Esto? No lo he probado. No lo he probado. Gracias. No lo he probado. No lo he probado. Para mí no lo he probado. 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 ¡Gracias! Y después de comer el chuchunar, riquísimo y bueno, teníamos ganas de comer el rico dulce. Bueno, vamos a entrar en Bicaner Sweet Corner y bueno amigos, cuando estén por allá enfrente de Chuchunar y pueden comer, hay variedad de dulces, pueden ver, y muchos snacks. Y antes de entrar, bueno, nos desinfectaron la mano.